Hola, mi nombre es Sandra Murillo y yo tomé las clases de ALAS de parte de aquí de Nuestra Voz. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque no pensé que yo podría tener un negocio. Siempre lo he querido, pero nunca no he tenido la decisión de hacerlo y no he tenido dinero también. Y tengo dos hijos, están en la Miroscú y uno está en la escuela primaria. Y mi sueño es poner un negocio de vestido de novia, organizar eventos. Me gusta también la cocina, cocinar un poquito y ayudar a Nuestra Voz para los niños para que no pierdan su cultura. Más que nada, los dos niños que tengo, mi niña y mi niño, les gusta mucho el arte. Y tomaron clases aquí con Berta y a mí me gusta mucho que ellos se involucren más y más que nada por ellos. Pues para que tengan un, para su futuro, pues para la universidad, para la escuela, para que tengan mejor vida que la que uno tuvo en México. ¿Qué fue lo que, que es algo que aprendiste en ALAS que todavía te recuerdas que te impactó de aprender? Pues me impactó que a veces yo no tengo confianza en mí misma, en las cosas que yo puedo lograr. Que me enseñaron que tú puedes hacer, puedes tener un negocio, nomás tienes que tener la decisión de querer hacerlo. Y todo se puede, todo se puede, nada más es cuestión de decisión y de esfuerzo. ¿Tú crees que la comunidad tenemos la, es una buena idea de empezar una cooperativa para sacar adelante las diferentes ideas de negocio, artesanería, arte? ¿Crees que es algo que puede hacer la comunidad? Yo pienso que sí que tenemos ese talento, nomás que a veces no nos decidimos hacerlo. Pero yo pienso que tenemos el talento y podemos hacer muchísimo, podemos hacer cosas grandes y yo sé que todas las, estaríamos orgullosos de hacer eso para, para mejorar nuestras vidas. So, si alguien está viendo este video y dice, ok, me gustaría yo ayudar, quiero ayudar con unas donaciones. ¿Qué tú le dirías, qué sería, le dices, qué le dirías a ellos, esto va a ser bueno por esta razón? ¿Por qué yo como inversionista debo, pues, debo dar donaciones? ¿En qué manera se van a ayudar? Pues yo les diría que si ayudáramos a nosotros, podríamos ayudar a otras personas para que todos saliéramos juntos adelante y hacer mejor, mejores personas en la vida y mejor comunidad. ¿Y en qué usaría usted un dinerito extra a usted? Ah, pues en la universidad de mis hijos, que yo quisiera que fueran a la universidad, pues no sé si van a ir, pero yo estoy segura que sí. Y, este, y, pues, en lo de mi casa y en eso, porque a veces no tiene uno mucho trabajo y a veces anda apretado de dinero. Voy a pagar los viles. Sí, voy a pagar los viles. Gracias. Gracias.